¡Cuántos apagados! ¡Arriba! 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 ¡Y el balcante vino nuevo de los palmeras! ¡Es una nueva guía! ¡Se va! Mire, hay interés, a quien te acerca todo, te escucha la vida porque quiere que se muera. El despacito, usa la mente cuando se cae al escenario, todo se funciona afuera. El suavecito, guarde su boca, los pasitos, los arrastraña, los hombres se enteran. Se apariza, todo su cuerpo mojadito, loco, un poco, un poco, un poco. ¡Oven a dos, desatamos de los palmeras! ¡Oven a dos, desatamos de los palmeras! ¡Ella no mueve para llegar sin carácter! ¡Ella es la guía en la pared! ¡Ella es la guía en la pared! ¡Oven a dos, desatamos de los palmeras! ¡Oven a dos, desatamos de los palmeras! ¡Tiene su cuerpo, belleza, tiene una vida! ¡Muy cargando el rojo no se excita, la mujer atinge! ¡Sí, ¡ahora vamos a hacer una palmeras todos! ¡Avarca a los palmeras arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! y los dos de sus cuantos, ¡cuáles, cuáles, cuáles! ¡Escrean las palmetas, arriba! ¡Cuáles, cuáles! ¡Suscríbete y activo a la campanita! Miren, hay en esa! ¡A cabrera tenga! ¡A currar la vida porque cree que se mueva! ¡Luz a besitos! ¡Ruz a la prenda! ¡Ecuando originalmente se nariz! ¡Otos llevamos de la rueda! ¡Descacito! ¡Borrió su boca a los pasitos! ¡Guata, cancha ya los hombres se espera! Se aparicia, todo su cuerpo bocadito, lo juro Moven a dos, que ya estamos de los dos Moven a dos, que ya estamos de los dos Ella no mueve, va a llegar sin para atrás La mujer atiende Moven a dos, que ya estamos de los dos Moven a dos, que ya estamos de los dos Tiene su cuerpo, ella es una dinamita Porque todo lo suscita, la mujer atiende Arriba dice Moven a dos, que ya estamos de los dos Moven a dos, que ya estamos de los dos Ella no mueve, va a llegar sin para atrás La mujer atiende Arriba, 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 arriba Moven a dos, que ya estamos de los dos Moven a dos, que ya estamos de los dos Ella no mueve, va a llegar sin para atrás La mujer atiende Y una mujer atiende Moven a dos, que ya estamos de los dos ¡Bravo!